¿Alguien lo trasladó? Sí, yo. ¿Cómo lo hizo? Así, doctor. Hola. Hola, ahora sí. Hola. Hola, yo. Hola, mi amor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, Leo, está en la puerta. Vamos. Bueno, empezamos. ¿Cami y vos a dónde? A lo de Bárbara, en Flores. Después hay un mueble. Sí, el caballito es lo de mi madre. Después te pasamos a buscar por lo de Bárbara. Y vamos a lo de Mariana. Ahí buscamos el colchón. ¿Y listo? No, más o menos. Después te hemos podido para acá. De ahí al aeropuerto. ¿Ah, querés venir a cenar después? Bueno, dale. Manejás vos, Carmen, por fa. ¿Tenés las llaves? Están puestas. Cualicosa nos llamás. Bueno. 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 ¡Gracias! 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 En tu vida En el universo, probablemente Nada va a volver a ser igual Estoy nervioso, Veronica Es muy raro todo esto Confía en mí Tú le vas a gustar Soy como el verón, soy como el verón que se mantiene delante. 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 Soy como el verón.